acá en la caminata a la catarata de gota con muelas y escuchando billy idol acá en cocachimba directo a cataratas de gota está adelante la caída 700 metros cuarta más alta del mundo dijo de un trekking bravaso subidas y bajadas pero la hace con buenas tabas y la actitud y sobre todo sano no resaqueo como le hicimos en machu picchu que fuimos todos cagados con ustedes la catarata de gota la catarata de moho igual que hay en machu picchu o franco no? hay chela cerveza pero las cambiamos por las que tenemos acá por heladitas seguimos en el trekking ha a ah oh ah ah ok a o a